Bienvenidos al mundo de los pandas raros. Sabes, ya que estoy con este tema en cierta forma de los multiplicadores, creo que siempre me he preguntado, y quizás tú también lo hayas hecho, ¿por qué este desgraciado del gordo injusto escalará con ataque? ¿Qué, no lo sabías? Bueno, pues ahora lo sabes. Así que empecemos una vez. Bueno, si tú eres un viejo como yo en el juego seguramente ya lo sabías, pero como siempre hay gente nueva que no lo sabe. Y de hecho no solamente pasa con él, la familia entera de los pandas escala con ataque, bueno, obviamente en el básico nada más. Ya que si nos ponemos a analizar a toda la familia panda, revisando a la familia panda los únicos que necesitan defensa para hacer daño, solamente son dos, el de fuego y el de viento. Pero una vez más hago la aclaración de que todos los básicos de los pandas escalan solamente con ataque, siendo que solamente dos necesitan pegar con defensa. Y sabes que es lo curioso de los cinco pandas, el único que necesita ataque como tal, es el tipo este. Como te dije, el de fuego escala con el básico con ataque, sabes que me acabo de dar cuenta, el tercer skill del panda no menciona nada con qué demonios escala. Uno pensará, usando la lógica que te dije hace tiempo, si un skill no te dice con qué escala, siempre vas a asumir que escalará con ataque. Pero el tema no es ese, es simplemente una mala traducción. Bueno, no mala, en todo caso sería incompleta, ya que aquí le falta lo que te voy a mostrar por acá, donde dice que el daño es proporcional a su defensa. Pero bueno, como te dije, el tipo este con el básico escala con ataque, y el acá escala con defensa nada más. El de agua ni siquiera escala con defensa ni con ataque. El básico escala con ataque. El segundo skill escala tanto con ataque como con HP, porque aquí está la parte mágica, de acuerdo o en todo caso puede ser según. Y ya sabes que el tercer skill es de tipo daño fijo, por lo que solamente necesita HP nada más. El panda de viento por supuesto escala con el básico con ataque. Y el tema es que su pasiva es la que hace que pegue también con defensa. Si te pones a pensar, esta cosa es muy similar a lo que tiene Kaki, por ejemplo, con su pasiva, ya que Kaki principalmente escala con ataque, pero la pasiva hace que pegue un poquito más según la defensa que tiene. En este caso con Feng Yang, en cierta forma sería al revés, ya que Kaki, siendo que tiene más ataque base que defensa, obviamente le conviene mucho más que tenga más ataque que defensa, y en Feng Yang pasa al revés, siendo que su defensa base es más alta que su ataque base, supuestamente se debe priorizar más la defensa que el ataque. Y bueno, el de Luz simplemente escala con ataque con el básico, y el segundo skill, así como Molón, escala tanto con HP como con ataque. Hagamos una prueba solamente porque sí, y creo que encima hace tiempo lo hice, runeando a un Feng Yang como si fuese un Nuker, o sea, más o menos de tipo ataque, DC, ataque. Y si no me equivoco, también hice la prueba de defensa, DC, defensa. Pero si te fijas, en este caso no está como si fuese un Nuker, sino solamente como una especie de Bruiser. Y aquí ves que tiene de todo un poco. Tiene algo de HP, tiene un poquito de ataque, tiene una buena defensa y por supuesto algo de speed. Está de esta forma, por supuesto, Swift más C roto. Está así, speed, ataque, ataque. Pero obviamente buscando subestats que tiene de todo un poco. Y acá está defensa, defensa. Y obviamente pues acá se le busca daño según su defensa. Acá también está así. Y curiosamente, si es que pudieses, le colocarías daño según su ataque o daño según su HP, porque tiene multihits. Y sin olvidarnos del daño según su speed. Una vez más, ¿por qué? Por los multihits del básico puesto que es su único skill que pega. Hagamos la prueba. Cabe recalcar que este es mi panda secundario, puesto que como lo ves no tiene skill ups. El panda principal no está armado como defensa, sino está armado como tanque. A ver, veamos. Mira, me vas a preguntar, Federico, si el tipo S escala con ataque más que con defensa, ¿debería armarlo ataque, daño crítico, ataque? Obviamente que no, puesto que este tipo ya sabes que tiene mejor... Oh, menos mal que no me stripeo acá el buff de defensa. Vamos a ver si es que logro romper defensa de una vez. Ah, me parece que sí, ¿verdad? Creo que pegué poco más de 5.000 por cada golpe. Bueno, el básico creo que... O sea, me refiero al primer golpe. Creo que no fue crítico. A ver, si hacemos esto, obviamente hubiésemos pegado más, puesto que recuerda que el básico también escala con ataque. Esta vez pegaremos tanto con el ataque bufeado, junto con la defensa bufeada. Es obvio que esta vez pegaremos más de 5.000 y tantos. Si te diste cuenta, creo que los golpes estuvieron por encima de 7.000. ¿Qué pasaría si es que uso a mi panda principal, el cual está así? El cual está armado como HP, HP, HP. Pero como te das cuenta, tiene subestad de tipo tanque. A ver, pues hagamos una vez más la prueba. Me voy a guardar el rompe defensa de Galeón. Ojalá que Ritesh también derpee para que no me haga su porquería del buff de defensa. Por favor, no lo hagas. Bufeamos nada más. Bueno, lastimosamente sí lo hizo. Y encima me rompe la defensa. Ay, qué pesado que eres, oye. Bueno, ahora hasta encontrar el momento perfecto cuando Ritesh no quiera meter su tercer skill, sino simplemente básico nada más, a menos que aquí con Galeón. Bien, estamos más o menos bien. Praha en sí mete cualquier porquería, no me importa. Ya que igualmente voy a hacer esto de acá. Ok, menos mal. Limpia esta porquería. Ahora sí, veamos el daño que tenemos con el buff attack y con la defensa bufeada. Hace rato creo que cuánto pegamos, unos 7.000 y tantos, ¿verdad? Ah, me parece que fueron también golpes de 5.000 y tantos, pero creo que ni uno solo fue crítico. ¿Otro intento más? Ya esta vez me parece que sí, pero vi un poco más de unos 6.400, me parece. Y ahora ya casi para acabar, ¿qué pasaría si solamente lo armamos con pura defensa y nada más? Y quizás uno que otro subestad de ataque para que pegue con el básico. Bueno, ya está. Y no, no me preguntes, ¿qué está con defensa de ese defensa? No, lastimosamente no. Está triple guard. Y está así, defensa, defensa, defensa. Aquí lastimosamente no encontré nada mejor. Está así, así y así. A ver, veamos una vez más. A ver, veamos esta vez qué sucede. Bueno, acá mi perna se murió solito. En teoría deberíamos pegar más, bueno, siempre y cuando, por supuesto, haga un cochino crítico. A ver. Ah, me parece haber visto 6.000 y tantos, 6.000 y tantos y un 8.000 y tantos. Bueno, obviamente fue la mayor cantidad que vimos hasta ahora, sino que no está ni siquiera con DC. Recuerda que hace rato estando con triple ataque, creo que pegó poco más de 7.000 con crítico. Pero una vez más es simplemente para que notes la diferencia de por qué el tipo este escala más con defensa que con ataque. Obviamente por sus stats base y también, por supuesto, por su multiplicador. Y es así como el Federico te enseña. Bueno, pues en palabras finales, ¿sabes qué? Si yo fuese dueño de Contuas, obviamente yo corregiría para que cada panda de forma individual pegue según lo que realmente necesita. En este caso, tanto el de viento como el de fuego deberían pegar únicamente con defensa o en todo caso con defensa y con ataque. El de agua, por supuesto, debería pegar según su HPI. ¿Por qué no? Según su ataque, porque a veces pasa eso con el básico. Lo mismo con el de luz. Y obvio, el básico del panda de oscuridad únicamente debería pegar con ataque nada más. O en todo caso, siendo que es un básico que escale con ambas cosas. Pero por supuesto, que escale mucho más con ataque que con defensa. Bueno, yo me voy, pero por supuesto, salúdame a los loquitos de Contuas, los cuales programan los escalados. Y si no... ¡Pues váyanse al carajo! ¡Yo me voy!